Como una tarde tranquila Como un suave atardecer Era tu vida sencilla En el pobre Nazaret Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Comenzamos nuestra oración En el día de hoy En el que celebramos a María Mujer de la escucha Y lo hacemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Hay personas que tienen un don Cuando nos atienden Son capaces de detenerlo todo Consiguen que nos sintamos acogidos Importante Tienen una hondura especial Y una sensibilidad capaz de leer Más allá de las palabras Saben callar Mirar y acoger con el corazón Resulta que eso de escuchar No tiene que ver solo con los oídos Si tuvieras que contar algo importante ¿A quién se lo contarías? ¿En quién confiarías para que te escuchase? Agradece su presencia en tu vida Que sea persona de bien para ti Cuando miramos la vida de María Descubrimos a la mujer Que supo escuchar y acoger toda palabra Las palabras de los más cercanos Las palabras de la gente que la necesitaba Y la palabra de Dios Supo guardar lo que vivía en su corazón Supo guardar la palabra de Dios Y darle vida Vamos a presentar nuestras peticiones a María Ella, mujer que supo escuchar Que nos enseñe a hacerlo a su manera A cada petición respondemos María, que sepamos escuchar con el corazón Para escuchar se necesita salir de nosotros mismos Dejar de pensar en nuestros planes y agobios Y fijarse en aquel que está a nuestro lado y nos necesita Es necesario poner freno a lo nuestro Y hacer que lo tuyo me interese y me importe Aprendamos de María la escucha del corazón Que es acoger sin juzgar Que es hacer silencio y esperar Que es, en definitiva, amar Todos, María, que sepamos escuchar con el corazón Un paso más propio de la forma de escuchar de María Es escuchar incluso cuando no hay palabras Es darse cuenta de aquello que se necesita Aunque no nos lo estén pidiendo Aprendamos de María a no ser sordos a las llamadas de la gente Que sin palabras nos reclaman Y así actuar en consecuencia Todos, María, que sepamos escuchar con el corazón Necesitamos entrenarnos en la escucha Solo alguien con capacidad de silencio De acogida, de apertura Descubrirá el susurro de Dios que está habitando el mundo Descubrirá sus continuas llamadas Y esa palabra de perdón y aceptación Que tiene reservada para cada uno Enseñanos, María, a esperar que la palabra de Dios nos llegue A buscarla, escucharla y aceptarla en nuestra vida Todos, María, que sepamos escuchar con el corazón Terminamos saludando a María En este tiempo pascual Con la oración del reino del cielo Reina del cielo, alégrate, aleluya Porque el Señor, a quien has merecido llevar Aleluya Ha resucitado según su palabra Aleluya Ruega al Señor por nosotros Aleluya Alégrate, Virgen María Aleluya Porque ha resucitado el Señor Aleluya Oración Oh Dios, que has alegrado al mundo Por la resurrección de tu Hijo Jesucristo Concédenos, por intersección de su Madre La Virgen María Llegar a las alegrías de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras estamos aquí nosotros sin querer lo que olvidamos Que no existe mayor lujo que saber que somos tuyos Desde el día junto al mundo la verdad queda desnuda Somos una gran familia como ya no queda una Incondicional tú eres, sabe que venga aquí Incondicional tú eres, sabe que venga aquí Que diga lo que quiera, llorando fuerte para ti Señor, suerte ya contigo, ayudamos a seguir Y transformó toda mi vida, vivió con alegría Para todos siempre, ya está mi corazón, todo mi empeño El viento va a llevar al mundo a cambiar Incondicional tú eres, sabe que venga aquí Incondicional tú eres, sabe que venga aquí Que diga lo que quiera, llorando fuerte para ti Señor, suerte ya contigo, ayudamos a seguir Incondicional tú eres, sabe que venga aquí Incondicional, abriete y ven aquí Acáate y ven aquí Que diga lo que quieran, llorando fuerte para ti Señor, suerte ya contigo, ayudamos a seguir Mientras todo el mundo aiane Gracias por ver el video.